Los artistas son del arte. El arte es de las manos que trabajan, de los hombres que conversan la necesidad del otro, de quienes construyen, de los que sonríen, de los que sienten amigos, de los que lloran, de los que pelean y de los que se buscan. El arte es también de árboles y bichos, de ríos y de mares, de cielo y más allá de él. Y como el arte es de tanto y tantos, la entrega del artista debe ser tan sublime que su nombre se debería olvidar para siempre. Si escarbo las pieles, encuentro la risa, que andan los días, eternos presentes, sonriendo estar vivo, de sensaciones. Me acerco a la muerte, con la vida en las manos. Voy, soy, 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 quiero. No puedes negarlo, Ya estás viviendo, Ya estás viviendo, Para que comprendas, Para que comprendas, La muerte presiona más. Voy, soy, voy, soy, voy, soy, voy, soy Voy, soy, voy, soy, quien Voy, soy, voy, soy, voy, soy, voy, soy Voy, soy, voy, soy, quien Y así, por pena o por amor, me voy acercando. Me vi muriendo un día y reí por el aparente reloj de todo. Y así, por pena o por amor, me voy acercando. Me vi muriendo un día y reí por el aparente reloj de todo. Y es así que la más profunda pena, sé también una escuela. Y es así que la más profunda pena, sé también una escuela. Y es así que la locura más distante, sé también flor de este mundo. Flor de este mundo. No, 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 no. Y es así que la locura más distante, sé también una escuela. Y es así que la locura más distante, sé también una escuela.